I hear the date, it's in my chest, got me feeling some kind of way, I confess the rhythm takes over, no... Hola, hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran por cualquier parte del mundo donde nos estén mirando mi gente? Miren que por aquí vamos llegando, fuimos a hacer unas compritas Y les sabré decir que les dije que me iba a hacer unos añitos de juventud y no se pudo Hoy tocaba retoque de pelo, pero tocó cuidar nietos Y yo me siento feliz gente, yo me siento feliz cuidando a mis nietecitos Tenía siglos de no cuidar nietos, pues desde que terminé con los que tenía aquí en la casa, ¿verdad? Que fueron cinco, no, dos, cuatro, seis los que cuidé, seis nietos Entonces ya tenía nietos yo de no cuidar nietos, pero se llegó el día de que me pidieron que cuidara al Chelito Ay, yo feliz de la vida gente, feliz Entonces, este, les había dicho que iba a hacer unas enchiladitas Miren, vamos a comenzar, ¿verdad? Primero Dios que queden ricas Porque, sorpresa, me cayó visita Miren, y ahí la tengo trabajando Hola, hola, ¿cómo están? Ahí la tengo a la cuñada que ha venido con el esposo A visitarnos, ¿verdad? Y le digo, bueno, pues me ayuda a pelar la verdurita para que las hagamos rápido y comamos luego De que van a quedar ricas, van a quedar ricas Por ahí tengo los huelitos endudándose ya también Se los voy a enseñar, mi gente, miren Aquí, miren Para ponerle a las enchiladitas, ahí está la carnita Y ya va a estar el picadito Voy a traer quesito, ya lo voy a raspar también Porque este queso es el rico para las enchiladas Y como les dije, yo de El Salvador no traje Queso duro, nomás traje queso fresco, requesón Y las enchiladas con queso fresco es mentira No saben buenas Así que vamos a raspar el quesito para usarlo en las enchiladas, mi gente Y aquí está el que le da el saborcito a la carne, miren Puro continental Continental, continental Como usted le quiera llamar Puro Salvador, miren Este sí lo traje la vez pasada Hoy no traje Son huevecitos Pero como tenía, dije yo, ¿pa' qué llevo? Así es de que vamos a empezar con las preparaciones Vamos a hacer chilito también, chilito con limón Así es que ya van a ver, gente Cuando ustedes menos sientan Nos estamos echando esas enchiladas, ¿verdad? Así que por favor, ustedes también comenten Platíquenos cómo les está yendo De dónde nos ven Pues tenemos muchos suscriptores, gracias a Dios Que siempre están pendientes de los videitos, ¿verdad? Gracias a Dios Siempre nos comentan también Y les cuento que ahí andamos Ahí andamos ya preparándonos Porque El tiempo se va pronto, gente Se va pronto Y ya casi se va a llegar la fecha En que tenemos que volver al Salvador Porque estamos trabajando duro Para la repartición Regalación De juguetes, mi gente Nos estamos preparando Y primero Dios Todo va a salir bien Miren Aquí donde me ven Ya estoy raspando el quesito, ¿ve? Aquí hacemos de todo No nomás pongo la carnita Y la estoy cuidando No En lo que se está cociendo Estamos preparando Porque también la hambre está perra Hoy anduvimos en la calle Y prácticamente Otro día que no hemos almorzado Ya son las cinco y media Pero Ahí uno se acostumbra Ya el estómago Ya Aquí en la yusa No es que a mediodía A las doce Y usted ya está almorzando Mentira Aquí como les digo Solo que está empleado En un lugar ¿Verdad? Le dan su ratito De que vaya a comer Pero así como uno Que anda En la calle Haciendo mandado El tiempo se le va Gente Así que ahorita Ya les voy a mostrar Como va quedando Todo Bueno mi gente Miren la carnita Ya está dando su punto Ya está llegando Ya la vamos a mover De aquí Porque Para que ser todo Más rápido Puse las verduras A cocer también Aparte Y Ya que esté la verdurita La La misteamos La revolvemos Como usted diga ¿Verdad? Como usted le diga Entonces Este Ya que esté La verdura Ya le echamos Los huevos Están en todo Su apogeo Miren Y aquí está El quesito Miren Ya lo raspe También No hombre Nos vamos a dar Una buena Y ahí está Mi cuñada Picando el El repollito También Le vamos a echar Limoncito Pepino Bueno Va a quedar Esa Esas enchiladas Rica Rica Para que vean Que no solo En El Salvador Comemos enchiladas También aquí En Houston Nos vamos a echar Esas sabrosas Enchiladas Y ahorita Voy a mover Este Y voy a pasar Este para acá Y voy a poner Otra cacerola Mi gente Para hacer Las enchiladas Miren Aquí va la otra A ver No hombre Un ratito Es así Va a estar Esto Y tenemos La masita También A ver Como nos queda Yo sé que va a quedar Lito Va a quedar Deliciosas Sabrosas Con achote Y le voy a poner Un poquito De Consomé Para que agarre El gusto La masa Voy a deshacer Un poquito Aquí Vamos a A preparar Las cuantas Enchiladitas Mañana Porque hoy no Trabajé Gente Hoy no Trabajé Me quedé Descansando Descansando Dice uno Y se pone A hacer el montón De que hacer En la casa No descansa Miren Traje una bolsa De achote Y aquí dice Achote Lo puse En este botecito Y de aquí Le vamos a echar A la masa Para que nos quede Bien Coloradito Ay si Después se asusta Y se palidea Las tostadas Porque nos las vamos A comer Vamos a sacar Este Me alcanza Dos consomé De ahí Y lo le le puse Pollo O galino No se Ni le puse Y le vamos A poner Su respectiva Agua Ese pollo Dice Dos Pollo Ah Si dos A pasar La masa Ay me lo Huber Please Y me corta Me pongo Una botella De agua Y no se amasó Al rato Vamos Me abre La otra Agüita Si Porca No hombre Nos vamos A pegar Una buena Gente Ay van a ver Ahorita Que ellas Estén Se les van A tojar Ay gracias Ahorita van a decir Ay como Me está dando Carita La niña Carmen Pero Para comer Rico y sabroso No hay como Hacerlo Uno Gente Es mentira Que En el restaurante Que las van a dar Iguales Es mentira No hay como Hacer las cosas Yo por eso Cuando quiero Tamales Aunque sea 10 tamalitos Yo los hago Ahí anda el cuñado Viendo A ver que ya está listo Todo Ande inspeccionando Saludos Saludos a toda la gente A todas las familias Amigos Amigos Y sintiendo aquí Sintiendo aquí La muerte De nuestro amigo También Un amigo De la niñez Se puede decir Pues De la juventud Con Rigo Si hombre Ya se lo fue Rigo Que nos adelanto Pero así es la vida Así es la vida Y ahí estamos nosotros Patallando Hoy estamos Mañana no estamos Pero lo importante Es compartir con la familia Estar en paz con Dios Como dicen Estar en paz con Dios Ya lo vamos a echar Estas enchiladitas A buena hora Vinieron a visitarme Gente Porque la puse a trabajar ¿Quiere comer? Tiene que trabajar Tiene que ganar la comidita Si Pero va a estar rico Esto Valió la pena Valió la pena Si Valió la pena Que podamos compartir Estas Ricas enchiladas También Y el patrón Por donde anda Que no lo ha visto Ni se acerca El patrón Ya lo vamos a poner A él Hacer las enchiladas Esperando Ya su plato Si Ya está esperando Pero Ya Ya poquito Falta Ya poquito Ya poquitito Rico huele la masa Con el achotillo Rico Y ya está Agarrando Su color ¿Cree que está bien? ¿Molególo? Ya Molególo todo va En su punto Y su color Bueno Bueno Pues mi gente Aquí está Y por atrás Me estaba Como le agarré Por la retraguardia Si miren Ya quedó esto Casi se llevó Dos botellas de agua Ah no hombre Ya los huevos Miren Ya van a estar Mi gente ¿Ve? Rico No hombre Si Así que Nos vamos a Un picado Ah ya estuvo La carnita La carnita Pero pusimos A cocer la carne Para que La verdura Para que se haga Más rápido Todo Es que ahorita Vamos a echar La primera En el nombre Sea de Dios Que quede Buena A la medida Porque yo No se me dirje Como dice Una pupusa Me salen Grandes Otras chiquitas Pero este Lo principal Es hacerla ¿Verdad? Miren No la voy a hacer Muy grandes Para que podamos Disfrutarla ¿Verdad? Y vamos a calar La verdura Ya está Ahorita vamos a Sacarla Vuelve la carne A su puesto Y le echamos La verdura Para que Ya va a estar Ese picadito Hoy si ya va a ser El picado Y aquí está Mi hermana Con las pilas Puestas Ayudando A las enchiladitas Le dio Que De casualidad Llegó la visita La pusieron A trabajar Y la pusimos A trabajar Y la Lorena Es Lorena Del Carmen También Igual que tú Mira Las tocallas Las tocallas Carmelas No usamos El Carmen No Pues yo casi Lo uso En El Salvador Si me dicen Como doña Carmen Doña Carmen Si Pero aquí no Aquí solo soy Vilma Vilma Donde quiera Me dicen Vilma Vilma Tiga Vilma Tiga Y ahorita Vamos a echar Otra Para que Se sigan Cociendo Vamos a ver Si no hemos Perdido La medida Porque como les digo A mi se me salen Unas más grandes Otras más chiquitas Ahí está Carmen ¿No crees que es suficiente? Si Ya Déjenme ese poquito Para el arroz aguado Porque mañana Voy a hacer Arrocito aguado Con chacalín Traje chacalines Del Salvador No hombre Si es que yo No me lleno Ya ven que en El Salvador No me quedo tiempo De hacerlo Pues aquí Lo vamos a hacer Al cabo tenemos Este A chipilín También Tenemos Chipilincito Miren que rico Va quedando Este picadito Sabroso Sabrosito Va quedando Mi gente Y ahorita Les vamos a enseñar Cuando ya casi Todo esté listo Bueno mi gente Miren ya Casi estamos Terminando Mi gente Les voy a mostrar Como quedó Ya Así es que Miren Por aquí estamos Miren Ahí están ya Unas enchiladitas Que ya salieron Las puse a escurrir En este coladorcito Para que no se les Imprima mucho aceite Ahí están Otras Miren El picadito Ya quedó En su punto México Más rico Se arruina Mi gente Así es de que Está Sabroso Rico Rico Ahí están Los huevos El repudito Con limón Ya está No le eché Ni vinagre Ni nada Nomás Este es Con limoncito Ahí está El pepino Tomate El aguacatillo El quesito Mi gente Y la hambre Que ya está Perra Es hambre Créanmelo Así es que Ahorita vamos A preparar Una de las Que ya salieron Y ahorita Se las muestro Cómo quedaron Mi gente Miren Aquí ya le pusimos El picadito Repollito Va Un pedazo De aguacate Eso no se acostumbra Es mentira Que las enchiladas Son con aguacate Pero nosotros Les vamos a poner Para que vayan Más ricas Y más sabrosas Si miren Ahí está Pepinito El huevito Y como son los poquitos Le vamos a poner Todos los pedazos De huevo A huevo Lo vamos a comer Así Miren Y el quesito Ahí va su resto Respectivo Queso Yo le voy a poner Así Pero el que quiera Más queso Ahí está Mi gente Miren que ricas Quedaron Sabrosas Sabrosas Riquísimas Mi gente Miren que Hoy si nos vamos A dar una buena Comida De enchiladas Ah Pero también No se me les olvide Compartir el videito Comente Mi gente Denmele like Si Y denos ese like Siempre el dedo Para arriba Mi gente Por favor Regálenos Esas vistas Porque como les digo Tú tienes que pagar Villullo Para los juguetes Canastas navideñas Para víveres Y si usted no está suscrito Nada le cuesta No Es barato Gratis Gratis Suscríbase Mi gente Ya estamos Pero estamos Super felices Con esos juguetes Ya tenemos Adelantaditos Que eso es Que eso es Del canal Y de una Suscriptora Que ayudó Con 100 dólares Así que Vamos Para arriba Para arriba Juntando esos juguetitos Bueno pues Yo me voy a despedir Con mis enchiladitas Que Diosito Que Diosito me los bendiga Por favor Como les digo yo Compartan los videos Para que más gente Nos mire Saluditos a todos Bendiciones Que Dios me los bendiga Y por ahí Vamos a seguir Grabando videitos Hasta pronto Mi gente